Solo hay una vida, hay que vivirla con emoción Si tú eres latino, canta conmigo esta canción Somos de la tierra que Dios nos regaló Vivamos con la música y bailemos tú y yo Hey ma, solo hay una vida, así que muévelo y no piense negativa Dale así, así que la noche no termina, ponte sexy, sexy y vamos a vivir la vida Vamos a amar, tú, amor, contigo tú y yo Bailemos tú y yo Dame un instante, un moment, un dúo tú y yo Bailemos tú y yo Suavemente Baila toda mi gente Sobre el ritmo caliente Baila toda mi gente, bailemos tú y yo Solo vívela Solo vívela Y la vida Y digo rapapam pam Solo hay una vida Y digo rapapam pam No hay otra salida Y digo rapapam pam Solo hay que vivirla Y ella hace ¡Hey! 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 Denme un ansto A Momo A un día tú y yo Bailamos tú y yo Denme un ansto A Momo Un dúo tú y yo Bailamos tú y yo Suavemente Baila toda mi gente Sobre el ritmo caliente Bailamos tú y yo Suavemente Brine en luz por brillar Brine en luz por sonarse Bailamos tú y yo Bailamos tú y yo Y a mí al fondo Esos Pero no me importa Pero no me importa Pero no le importa Suavemente Para toda mi gente Sobre el ritmo caliente Me llamas tú y yo Suavemente Brinda el ritmo brillante Brinda el ritmo sonarse Me llamas tú y yo Suavemente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!